Yo no nací para dos cosas, de eso estoy totalmente convencida. Para ser mujer de cuatro letras. No se quedó con ganas de tener hijos. Fíjate que cuando yo estaba en el momento fértil, yo quería que todo fuera bajo matrimonio, en un hogar. Yo respeto mucho y admiro mucho. Yo no nací para dos cosas, de eso estoy totalmente convencida. Para ser mujer de cuatro letras, y para ser madre soltera. Porque yo quería que mis críos nacieran con la presencia de un padre, un hogar y una madre, de mucha madre. Y si no era así, no me la iba a aventar. Yo las respeto y las admiro. Y siempre hablo por ellas, por la madre soltera. Pero esas dos cosas estoy totalmente convencida. ¿Pero le hubiera gustado tener hijos? Yo creo que sí. Toda la familia de mi madre y de mi padre tenían seis, ocho, diez hijos. Entonces, mi hermano tiene tres, en paz descanse Leonardo. Este, pero siempre, siempre fuimos de que, de que el hogar era con críos, con papá y con mamá. O sea, una familia tradicional. Era de muchos valores, muy tradicional. Y tantos valores que se casó de blanco. Y de blanco, de blanco. De blanco, porque la que se casa de blanco es... Pura. 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 Es que dijo de cuatro letras, pero... No. Esta es otra. Esa es otra, la otra es con té. Ya. Pero así se casó, como se dice, salió bien de su casa. Exactamente. Y a mucho orgullo. Y bueno, yo me enorgullezco mucho de mi boda. Y de la relación que hubo entre todos los medios de comunicación. Que ya ves que siempre hay... Dime si direte. Este, sí, de que no, que es la competencia. Y que esto. Ya se rompió todo eso, Fer. Tú puedes estar con nosotros. Como estuviste, ¿cuántos años en Televisa? Bueno, estuve primero diez, luego regresé otros seis. Bueno, y puedes regresar a la casa de tu padre. A todos lados. O sea, ¿por qué? Porque tu papá tantos años que estuvo con ese gran programa. Y que la gente lo sigue queriendo y recordando. ¿Cómo le gustaría, María Julia, ser recordada? Entrona. Este, franca. Terca. Disciplinada. Con carácter. Con muchos ovarios. No hay manera que no la recuerden así. Eso me queda muy claro. Yo me gusta la libertad de expresión que me da mi empresa. ¿Verdad? Desde hace cuarenta y cuatro años. Yo se lo digo.